¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Muy buenos días, hermanos. Esperemos que estén muy bien, ¿verdad? Así como nosotros estamos de nueva cuenta, como cada sábado aquí en su programa de Para Toda la Vida. Somos parte de la comunidad Nueva Expresión y nos da realmente un gusto muy grande el poder estar con ustedes compartiendo una vez más un tema que enriquece nuestros matrimonios y sobre todo a nuestras familias, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, como cada sábado, tenemos un tema súper interesante para compartir con ustedes. Esperemos que la estén pasando súper bien en compañía de su familia, descansando, con este sábado así calientito, rico. Y pues bueno, me presento. Mi nombre es Grecia Rubalcaba y nos acompaña también mi esposo, Christopher García. Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar otra vez aquí en su programa Para Toda la Vida. Estamos, pues ahora sí que empezando un nuevo programa, que va a ser un programa interesante. Vamos a hablar acerca de lo que viene siendo nuestro trabajo y cómo lo relacionamos con nuestra vida, pues en este caso en comunidad, nuestra vida con Dios. Como comentamos, nosotros pertenecemos a la comunidad de Nueva Expresión. Nos encontramos en la comunidad de San Martín de Porres, en Los Álamos. Ahí nos pueden encontrar todos los martes a partir de las 7 de la tarde, perdón, 6.40, donde empezamos con un rosario. De ahí a las 7, hacemos lo que es la misa, de 7 a 8. De 8 a 8.30 tenemos alabanza y posteriormente un rato de enseñanza, que viene siendo de 8.30 a 9. Posteriormente, pues para fraternizar y convivir con nuestros hermanos, ahí tenemos un espacio de 9 a 9.30, donde pues podemos ponernos al día con nuestras vidas, nuestras inquietudes y pues todo lo relacionado también ahí con la comunidad. Si algún día quieren ir a visitarnos, quieren formar parte de nuestra comunidad, pues serán muy bienvenidos. Y pues igual nos encontramos, como dije, ahorita los martes ahí nos pueden encontrar. Ahí tenemos servicio de guardería, por si tienen la duda de que a lo mejor, pues, por los niños no pueden ir. Hay gente que nos puede o que los puede ayudar ahí a cuidarlos mientras ustedes están ahí en el grupo, también tanto de adolescentes y de jóvenes también, ahí para que puedan llevar a toda la familia, ¿no? Bueno, ahorita vamos a comenzar. Vamos a ir ahorita con nuestro evangelio del día de hoy. Del evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero al mundo los odia porque no son del mundo, pues, al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien. El día de hoy, pues, el evangelio nos dice y nos hace mención, ¿verdad? De que así como Jesús fue perseguido, así también nosotros podemos ser perseguidos por la sociedad en general, incluso también por nuestra propia familia, por no entender el mensaje de amor. Jesús nos invita a reflexionar de que el mensaje de amor que Él nos da por medio de Dios no es lo mismo que el mensaje que nos da normalmente el mundo. Recordemos que en nuestros pecados como personas, como personas, muchas veces caemos en la avaricia, en la soberbia, en la ira, y esto está totalmente alejado de lo que Dios nos enseña, de la misericordia, de ser generosos, de perdonar, ¿verdad? De ver por el prójimo como si fuéramos nosotros mismos. Entonces, por eso Jesús nos invita a reflexionar. Todas las cosas normalmente a las que nos va invitando el mundo son alejadas al mensaje que Dios nos quiere dar el día de hoy y normalmente, ¿no? Entonces, nosotros, al igual como Jesús fue perseguido por llevar el mensaje de Dios, así también nosotros. Sin embargo, esto no es algo que nos tenga que dar miedo o que tengamos que decir, bueno, ya no voy a seguir para adelante porque ¿qué me va a pasar? Sino por el contrario, Jesús nos invita a ser misioneros de sus palabras, a tener fe, a ser amorosos, a ver unos por otros. Dios, si nosotros pertenecemos a una comunidad, ¿qué mejor ahí que empezar a vivir lo que es la evangelización? ¿Qué mejor ahí de llevar la palabra de Dios a otros hermanos que no la conocen? Y si no pertenecemos a una comunidad, como siempre empezamos, Christopher y yo, nuestro programa de radio, el hecho de invitar a la gente a participar a una comunidad, ya sea la nuestra o cualquier otra, una iglesia, algún grupo de catequistas, algún grupo de jóvenes, de niños. Lo importante aquí es llevar el mensaje de Dios, es tener fe, es no sentirnos solos y no tener miedo por aquellas repercusiones que nos pueda decir el mundo que nos va a criticar porque, ah, sí, mira, ahí están encerrados en la iglesia, ah, sí, mira, ahí están los santurrones, ah, sí, mira, ahí están los… y diferentes adjetivos, ¿no? No tener miedo a esas críticas porque nosotros sabemos que el mensaje de Dios es bueno y con eso nos tenemos que… con eso nos tenemos que quedar, con esa fe en Él. Así es, como acaba de decir mi esposa, no hay que tener miedo de lo que nosotros creemos, sentimos, muchas veces vamos a ser atacados por nuestra forma de pensar, pero eso no significa que estemos mal, al contrario, yo creo que ellos son los que no se han dado cuenta que están mal y pues que no han reconocido pues que nosotros vinimos a este mundo para algo más, ¿no? Como lo dijo ahorita también mi esposa, pues no hay que llevarnos por lo que es las cosas superflas del mundo, pues que en este caso pues el dinero, en este caso lo que dice la sociedad, en lo que tener bien en claro lo que Dios nos pide y pues en este caso hacer caso a sus reglas, ¿no? A sus leyes. Bueno, pues entonces con esto terminamos lo que es el Evangelio y pues ahorita vamos a ir a un pequeño corte donde vamos a comenzar con nuestro tema que es el trabajo y su influencia en el matrimonio y pues en nuestra vida como hijos de Dios, ¿no? Vamos a poner, bueno, ahorita van a poner los teléfonos si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia ahí con gusto, pues pueden marcar y pues nosotros vamos a leer aquí sus mensajes, lo que quieran decirnos y pues vamos a hacer caso a ellos, ¿no? Pues vamos a un corte y pues no se olviden que Dios es amor Y te ama Muy bien, ya regresamos de este corte musical Les estábamos comentando a las personas por si usted no nos había sintonizado todavía que el tema del día de hoy es el trabajo y su influencia en nuestro matrimonio Decidimos hablar de este tema porque en un mundo tan materialista como en el que vivimos ahorita pues el trabajo tiene un papel sumamente importante, ¿verdad? En las reuniones con los amigos normalmente la plática para romper el hielo es y cómo te va en el trabajo qué tal tu jefe qué tal, no sé tu nivel de desempeño qué tal tu relación con tus compañeros, etc. Pero también hay una interesante afinidad por saber quién tiene tal puesto por saber cuánto gana cada quien o por ir ingresando un poquito más recursos a tu hogar y con eso poder comprar más y más cosas a lo mejor un mejor carro una mejor casa a lo mejor muebles a lo mejor viajes y empezamos a publicar en Facebook todo aquello que lo podamos comprar y lo podamos compartir con las demás personas y aunque a lo mejor usted que me está escuchando puede decir bueno, entonces está mal que yo platique con mis amigos de cómo me va en el trabajo entonces está mal que comparta con alguien cuánto gano o cómo me llevo con mi jefe o con mis compañeros no, no, no está mal pero recordemos que es muy importante el equilibrio que nosotros tenemos en nuestra vida si nuestra vida se está enfocando en el trabajo si nuestra vida se está enfocando nada más en cuánto ganamos o qué podemos o no podemos comprar con ello entonces sí estaremos cayendo en un error aquí lo importante es mantener un equilibrio en nuestro trabajo y no es malo que compartamos ni que nos sentamos orgullosos de él pero sí es importante que mantengamos un equilibrio y por eso es que el día de hoy vamos a hablar de este tema de el trabajo y su influencia en nuestro matrimonio con el objetivo de reflexionar acerca de nuestra situación laboral y cómo influye en nuestro matrimonio el trabajo que desempeñamos va a influir en nuestro matrimonio como cualquier otra cosa que vivamos recordemos que todo, todo, todo al final de cuentas va influyendo en mí y eso que influye en mí yo lo proyecto con mi pareja lo proyecto con mis hijos y con mis familiares cercanos así es bueno, antes de continuar ahorita nomás tenemos aquí un mensajito de Enrique Rubalcaba de la colonia del Pedregal felicita a la pareja del programa y si le podemos poner la canción estoy pensando en Dios muchas gracias Enrique por el mensaje claro que sí vamos a hacer ahorita el intento en el próximo corte de poner la canción y pues igual muchas gracias por el mensaje a las demás personas si tienen igual un comentario o alguna como dicen a lo mejor algún canto que quieren que se les ponga aquí mándenos el mensaje y pues con gusto lo haremos bueno, como comentaba ahorita mi esposa pues acerca de la reflexión pues bueno es como vamos a estar en relación como que dice nuestro trabajo con nuestra vida en matrimonio nuestra vida en sociedad y algo que nos decía Dios dice hagamos al hombre el relato bíblico de los orígenes presenta la creación del hombre como al varón el mujer como una obra de Dios este pues es fruto de su trabajo Dios crea al hombre trabajando como el alfarero que plasma la arcilla este lo encontramos en Génesis capítulo 2 versículo 7 y también cuando dará vida a su pueblo Israel liberándolo de la esclavitud de Egipto y llevándolo hacia la tierra prometida la obra de Dios se parecerá a la del pastor que trabaja llevando su rebaño al pasto es una forma en como Jesús también pues estaba ahí haciendo su trabajo en este caso como que dice con nosotros como creación primero y después como nos estaba de alguna manera llevando hacia su o llevándose a la tierra prometida y que empezara uno como que dice con su como podemos decirlo pues con su con su labor que en este caso vendría siendo empezar a labrar pues en este caso su tierra en este caso la tierra prometida la obra creadora de Dios es acompañada por su palabra es más se realiza mediante su palabra dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza y Dios creó al hombre y a su imagen lo que Dios hace ante todo no se usa sino que se contempla él mira lo que ha hecho hasta captar su esplendor goza por la belleza del bien que ha creado a sus ojos el trabajo parece como una obra maestra como bien lo acaba de decir en este caso lo que hizo Dios no es para no es para usarlo como 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 en este caso como una herramienta sino que hay que contemplar todo su trabajo que él hizo como en este caso pues la tierra en este caso los mares y pues bueno prácticamente todo lo que hay en este mundo y pues lo que tenemos que hacer nosotros igual es como contemplarlo y verlo como como una obra que él nos dejó nos entregó y en este caso nosotros aprovecharla y pues poderlas usar pues en este caso como a un beneficio sin necesidad de destruirla sino simplemente tratar de compartirla tratar de convivir con ella con nuestro planeta y pues en este caso con el mundo aquí es bien importante que nosotros analicemos sabemos que el génesis es de los primeros bueno de libros de la biblia entonces nosotros aquí nos damos cuenta que desde el inicio en la biblia nos menciona el trabajo que hace Dios quiere decir que así como Dios trabaja nosotros como seres humanos también tenemos que trabajar ¿por qué? porque él no lo pone como un ejemplo y recordemos que nosotros somos a imagen y a semejanza de Dios entonces si Dios trabajó haciendo todo lo que lo que vemos a nuestro alrededor como bien lo decía Christopher también nosotros tenemos que trabajar en lo que tenemos aquí ¿verdad? La palabra que acompaña a la creación de Dios no puede faltar tampoco al hombre que trabaja no debería suceder nunca que el trabajo sofoque al hombre hasta tal punto que lo reduzca al silencio recordemos que bueno en ese caso el trabajo se hizo para tener nosotros una vida y pues en ese caso tener ¿cómo podemos decirlo? un pues un estilo de vida ¿no? o tener cubrir las necesidades de nosotros y así es como debe de ser no debemos de estar viviendo simplemente nomás para trabajar a tal punto de que pues no podamos convivir o no podamos hacer nuestras actividades como familia como pareja recordemos que el trabajo pues aquí en México son ocho horas de trabajo y pues en este caso el resto es para poder descansar convivir con la familia no sé a lo mejor hacer un deporte un hobby y es como debemos de ver así las cosas ¿no? no estar ahí matados como decimos simplemente trabajando trabajando para poder de alguna manera llevar un poquito de dinero y a tal punto de que le das prioridad al trabajo pero descuidas la otra parte ¿no? que viene siendo la familia y ese es un tema muy importante que estamos tocando porque hay muchos problemas familiares en base a esto con base perdón a esto a veces dices bueno el esposo llega todo cansado dice oye te doy todo te doy dinero para las cosas los niños tienen educación porque pues te traigo el dinero para la escuela estoy comprando el refrigerador que necesitamos y tú no lo ves ¿qué está pasando? ¿por qué me reclamas que trabajo mucho? si no trabajara no habría dinero en la casa etcétera pero aquí es bien importante lo que lo que estamos mencionando no debería suceder nunca que el trabajo sofoque al hombre hasta el punto que lo reduzca el silencio si el esposo está llegando tan cansado todos los días que no puede jugar con sus hijos que no puede hablar con su esposa que realmente vive en la casa pero no convive con ellos si los niños están creciendo y no ven a un padre entonces ¿de qué va a servir todo eso? ¿de qué va a servir que lo tengas en el colegio con la mejor educación de que tengas el refrigerador que acaban de comprar nuevo cosas así si no te diste la oportunidad de convivir si no te diste la oportunidad de ver con ella qué hay de nuevo qué pasó en el día cómo le fue a la niña si no viste el dibujo que tuvo tu hijo o la calificación que tuvo tu hija entonces ¿de qué sirvió eso? aquí me llama mucho la atención la palabra sofoque y no nada más en los hombres sino también en las mujeres ahorita que estamos en una época en la que las mujeres también salimos a trabajar y que no vamos a poder evitar obviamente días estresantes no vamos a poder evitar los días difíciles del trabajo no vamos a a poder evitar jamás los problemas pero siempre tratar de de platicarlos híjole hoy me fue a lo mejor con tu pareja no con tus hijos obviamente pero ay hoy tuve un día bien pesado fíjate que que pasó esto en el trabajo ay no pero bueno ya a lo mejor te desahogaste en ese momento lo dejas ahí y retomas con tu familia el resto del día ¿no? cómo estás con ellos te relajas a lo mejor ves una película en la noche haces tu oración por tu trabajo por tu familia ¿verdad? y lo más importante es eso que el trabajo sirva para mantener a la familia pero que no te quite de convivir con tu familia así es eso ahorita me recordaba este a un video que la otra vez me enviaron al teléfono y hablaba de que pues en este caso los papás pues igual trabajando y todo y qué es lo que les preguntaban qué era lo que en este caso preferían sus hijos o que iban a querer sus hijos para para este día del niño y todos se iban por lo material no pues que una tablet que un celular este pues simplemente a lo mejor algo pues y cuando le preguntaron a los niños qué es lo que quisieran para para este día del niño era completamente diferente ¿sabes qué? pues que mi papá no esté metido en el teléfono todo el día que no esté este pues igual todo el día trabajando y que tenga tiempo para jugar y en este caso los otros pues que su mamá les pusiera un poquito más atención porque también se la pasan pues en este caso con cosas de oficina o pues viendo cosas del trabajo ¿no? y aquí es como decimos el contraste donde están tan metidos en el trabajo que muchas veces descuidan lo que viene siendo lo primordial ¿no? que en este caso es el tiempo que le pueden dedicar a sus hijos en vez de darles algo material que pues prácticamente con el tiempo que estuvieron trabajando lo pues lo pudieron adquirir ¿no? entonces es como dice no hay que meternos tanto en el trabajo y pues poder disfrutar un poquito más a la familia ¿no? fíjense que bueno antes de que sigas con el siguiente punto Christopher me llama la atención como ya lo he comentado en algunos programas yo soy maestra y me ha tocado ver algunos compañeros que ya se están jubilando y y algunos comentan no es que su tanito se jubiló y cayó en depresión porque ya no ya no supo qué hacer con su tiempo libre y yo me quedo pensando ¿no supo qué hacer con su tiempo libre? pues convivir con su familia disfrutar ir al parque todas esas veces que no pudiste ir porque tenías un trabajo una una jornada de trabajo que cumplir disfrutar de tu vejez con tus seres queridos y aparte de otras actividades que pudieras llevar a cabo ¿no? pero todo esto me lleva a la reflexión de lo siguiente le diste tanta importancia a tu trabajo que te olvidaste de convivir con tu familia y cuando dejas tu trabajo tu familia ya es una desconocida para ti y no puedes convivir con ellos o no puedes disfrutar de ese tiempo entonces aquí qué importante es que mientras tengamos nuestra vida laboral y no estamos diciendo que tener un trabajo sea malo y no estamos diciendo que desempeñarte en tu trabajo o ir trabajando cada día más tratando de superarte ¿no? a lo mejor ya a lo mejor eras operador y ahora ya eres gerente en tu empresa a lo mejor ahora ya estás buscando otro puesto o ya estás o eres un comerciante y tienes un negocio y vas a poner otras sucursales no te estamos diciendo que no lo hagas al contrario está bien y qué bueno que tengas un trabajo es una bendición que Dios te da pero que eso no te aleje de tu matrimonio que eso no te aleje de tu familia bueno el siguiente punto el mercado del trabajo obliga hoy a no pocas personas sobre todo si se trata de jóvenes y mujeres a situaciones de constante incertidumbre impidiéndole trabajar con la estabilidad y las seguridades de orden económico y social que son las únicas que pueden garantizar a las jóvenes generaciones la posibilidad de formar una familia y a las familias de engendrar y criar a los hijos la oportuna flexibilidad del trabajo que requiere la llamada globalización no justifica la precariedad permanente de aquellos para quienes la fuerza de trabajo es el único recurso que permite asegurarse para sí y para su familia lo necesario para vivir medidas sociales adecuadas y mecanismos de protección deben integrar la economía del trabajo a fin de que sobre todo las familias que viven los momentos más delicados como la maternidad o más difíciles como la enfermedad y el desempleo puedan contar con una razonable seguridad económica y como lo dice ahorita ya estamos tan metidos en lo que es la globalización que los trabajos nos piden flexibilidad de que si hay un problema pues te tienes que presentar a la hora que en este caso sea necesario o te cambian los turnos de día a la noche y luego de la noche al día y luego pues sabes que pues hoy no vienes pero vienes mañana entonces eso no te permite prácticamente tener una convivencia o no te permite este pues de alguna manera fomentar lo que es la relación entre matrimonios o entre la familia tratando de darle más prioridad en este caso a lo que es el trabajo siempre con la justificación de la sociedad que pues ocupo siempre llevar dinero a la casa ocupo siempre tener pues en este caso el sueldo seguro y si pues la verdad que todos ocupamos tener un sueldo pues para poder tener una mejor vida o al menos cubrir nuestras necesidades básicas pero también es importante y pues rescatar y pues en este caso ponerlo como yo creo que casi casi como primera mano pues que nuestra familia es lo primero debemos de estar primero bien con ellos antes de poder estar bien en este caso con las demás personas si en la familia no estamos a gusto como si no estamos pues llevando nuestra relación familiar estamos bien pues muy difícil vamos a poder avanzar en lo demás en este caso pues hay que primero ver nuestros puntos o nuestro y como puedo decirlo y pues si nuestra situación de familia como antes que el trabajo para poder desarrollarnos mejor en lo segundo que es el trabajo muy bien aquí también voy a leer algo y voy a hacer la reflexión de lo que está comentando Christopher también dice el hombre debe trabajar para poder vivir pero las condiciones de trabajo deben salvaguardar y más aún promover su dignidad de persona como bien ya lo decía Christopher hablaba de la seguridad económica y social aquí es bien importante que nosotros y lo comentábamos Christopher y yo durante este tema porque muchas de las ocasiones o la mayoría de las ocasiones nos ha pasado que estamos investigando un tema para compartirlos con ustedes y no nada más es que ustedes aprenden sino que nosotros como matrimonio durante el tiempo en que estamos investigando el tema y que estamos comentándolo en pareja y todo aprendemos también y le digo ¿sabes qué? qué importante es que conozcamos la ley federal de trabajo qué importante es que conozcamos claro nuestras obligaciones primero para ser personas responsables ¿verdad? pero también conocer nuestros derechos quiere decir esto qué seguridad social económica me da mi trabajo qué derechos tengo yo a veces hay patrones empresas muy abusivas o que desconocen los derechos de los trabajadores en una ocasión le comentaba a Christopher fíjate que una directora estaba comentando en la sala de maestros ¿no? es que yo soy yo he sido muy buena porque cuando se le muere a alguien a un profesor a un familiar querido no está dentro de la ley general para maestros que se le dé un permiso pero yo se lo doy por ser una por humanidad ¿no? por ser una persona humana y después le dice una compañera ¿sabe qué maestra? no la ley federal del trabajo menciona que cuando se te muere un familiar cercano tú tienes ciertos días para faltar en tu trabajo y es parte de tus derechos entonces ya la maestra se quedó así como impresionada porque algo que ella pensaba que lo hacía por buena persona realmente era un derecho del trabajador y aunque aquí no estaba actuando de una manera pues sí como que injusta por prioridad o algo así sino que era por desconocer del tema ella estaba pensando que que hacía algo por por buena pero realmente era un derecho del trabajador entonces ¿cuántas veces nosotros no conocemos nuestros derechos como trabajadores y por eso no podemos compartir momentos con nuestros familiares ¿cuántas veces como dice Christopher no sabes que vas a trabajar tal día o estas dobles horas o esto sin saber que se te tienen que pagar a lo mejor doble que si es un día festivo el pago también creo que es doble si no mal recuerdo etcétera ¿no? o sea todas esas cosas que dices me sirven para mi vida familiar y yo tengo que estar trabajando pero siempre viendo también por mi familia por mi matrimonio por cómo me desenvuelvo con él ahorita hay algunas leyes también pues que permiten al hombre el hecho de que si su esposa se embaraza y va a tener un bebé también tenga días para estar con ella entonces qué importante es que nosotros conozcamos nuestros derechos como trabajadores para poder aportar o a la convivencia familiar que tenemos y bueno en este caso el siguiente punto Dios les dijo llenad la tierra y sometedla el hombre no sólo debe contemplar esta creación muy buena sino que también es una llamada a la colaboración en efecto para todo hombre el trabajo es una llamada a participar a la obra de Dios y por esto un verdadero lugar de santificación transformando la realidad reconoce que el mundo viene de Dios el cual lo implica para llevar a cumplimiento la obra buena que él ha iniciado esto significa por ejemplo que el grave desempleo fruto de la actual crisis económica mundial no sólo priva a las familias de los medios de sustentamiento necesario sino que al negar a reducir la experiencia laboral impide que el hombre se desarrolle plenamente el otro es el trabajo no debe someter al hombre sino que el hombre mediante el trabajo está llamado a someter la tierra en este caso como dice pues nosotros debemos de de someter lo que es la tierra o en este caso o en este caso eso es el trabajo no que el trabajo nos 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 someta a nosotros nosotros como dicen debe ser una herramienta de vida una herramienta para poder tener una mejor condición de vida y una mejor pues ahora sí que es un medio también para desarrollarnos como familia pues a lo mejor sale como es para irte al parque y disfrutas en este caso pues sí de una buena tarde una comida eso debe ser el trabajo no en este caso una remuneración para poder llevar a tu a tu familia a una mejor situación de de vida o en este caso a desarrollarte mejor como 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 padre como esposo no sé como novio y pues en este caso no no debemos de hacerlo al revés no donde como dice por medio por a raíz de la de la crisis que en este caso pues tenemos la crisis mundial donde nos piden en este caso más puedo decir que más disponibilidad en el trabajo y pues que en este caso nosotros nos nos dejamos de nos dejamos llevar por eso no de que sabes que como en este caso me piden más flexibilidad más que esté siempre ahí al pendiente del trabajo que a mi familia y nos vamos por ese lado no al contrario te digo debemos de estar más al pendiente de la familia y después al trabajo sí me acuerdo cuando me iba a casar pues los compañeros del trabajo me hicieron una cartita me pusieron pensamientos y después me lo leyeron y un regalo por parte de ellos y bueno pues una un compañero le dijeron que que me dieran unas palabras y él me dijo mira el matrimonio es como una plantita todos los días hay que regarla y la plantita va a crecer y va a florecer dependiendo de cuánto la cuides cuánto la riegues cuánto le muevas la tierrita etcétera igual tu matrimonio si tú todo el día todos los días estás trabajando en él si tú todos los días le mueves la tierrita por así decirlo te comunicas platicas convives tu matrimonio va a florecer de la manera más bonita y otra cosa que te puedo decir si tú estás bien en tu matrimonio y con tu familia aunque el trabajo sea difícil todo va a fluir pero si tú estás mal en tu matrimonio y con tu familia ni el trabajo ni nada más va a fluir porque todo empieza desde adentro para afuera entonces tú siempre tienes que ver primero que estés bien tú con Cristo y de ahí en fuerza te va a dar el motor la energía necesaria para que todo lo demás fluya si no como tú te sientes mal no estás a gusto en tu casa no eres feliz ¿qué es lo que va a pasar? se va a ir reflejando en lo demás entonces lo importante aquí es primero la familia tu pareja y de ahí debe de fluir tu seguridad tu felicidad para desempeñarte de una manera profesional y con ética porque no por hablar de derechos vamos a dejar de hablar de nuestras obligaciones de nuestras responsabilidades como trabajador el siguiente punto es después de haber trabajado durante seis días en la creación del mundo y del hombre el séptimo día Dios descansa el descanso de Dios recuerda al hombre la necesidad de suspender el trabajo para que la vida cristiana personal familiar comunitaria no se vea sacrificada a los oídos de la acumulación de riqueza de hacer carrera el incremento del poder no se vive sólo de relaciones de trabajo funcionales a la economía se requiere tiempo para cultivar las relaciones gratuitas de los afectos familiares y de los vínculos de amistad y de parentesco y como nos lo dicen Jesús después de Dios después de haber trabajado durante seis días haciendo en este caso tanto al mundo como al hombre igual también se toma un descanso que es el séptimo día hay lugares pues que en este caso aquí ahorita transformándolo a nuestra vida laboral que nos dan un día o dos días hay unas personas que trabajan como dicen de lunes a viernes y descansan sábado y domingo hay otros que trabajan de lunes a sábado y pues el domingo descansan u otros días es ese día que debemos de usarlo para poder convivir un poquito más con la familia aparte de los otros seis días donde se supone que nomás trabajamos después de que medio día o una jornada de ocho o nueve horas pongamoslo así y el resto es descansas y convives el domingo o el día de su descanso su séptimo día es descansar y también es convivir mucha gente y pues dice ah sabes que es mi único día de descanso y se la quieren pasar todo el día acostados en la cama y pues prácticamente ahí sin hacer nada todo el día en la casa y es cuando deben de aprovecharlo para poder convivir con la familia sabes que pues igual a lo mejor no hay mucho dinero pero no se ocupa dinero para poder convivir con la familia simplemente a lo mejor haces unos sándwiches y te sales ya sea mira ahí al parquecito o hasta casi casi a la parte de atrás de tu casa y comiendo en el patio con un juego de mesa o no sé a lo mejor pones un videojuego y juegan todos en familia pero el chiste es convivir con la familia y reforzar ese lazo que hay entre padre e hijo esposo y esposa o pues no sé a lo mejor podemos decirlo primos primas o sea la familia que te esté rodeando que tengas allá a tu alrededor y tratar de reforzar esos lazos y pues miren ahora sí que van a tener una mucho mejor relación van a tener un vínculo mucho más fuerte y pues igual el apoyo más adelante o a futuro pues también se va a ver reflejado fíjense que les compartimos algo hace como unos dos semanas no me acuerdo hace como unas dos semanas Christopher y yo desayunamos en la parte de atrás de nuestra casa en un pequeño paticito que tenemos atrás y ahí desayunamos y fue una experiencia bien diferente porque siempre desayunamos pues en en el comedor entonces el hecho de sacar las cosas de escuchar al pajarito cantar del solecito le dio un giro o una dinámica bien diferente a nuestros desayunos algo que es muy muy sencillo porque íbamos a desayunar lo mismo que se desayuna normalmente ¿no? y no era no íbamos a gastar algo extra no íbamos a poner una mesa especial o algo totalmente diferente caro costoso ¿no? simplemente era salir y desayunar en el patio platicar y hasta ahí y fue un algo muy bonito que nos quedamos pensando ¿por qué no nos habíamos dado la oportunidad antes de hacerlo ¿no? y viene a lo que viene comentando Christopher ¿no? no importa cómo sea la convivencia mientras uno conviva mientras uno disfrute tengo un cuñado que me decía bueno si si trabajas para tener bien a tu familia pero si estás tan ocupado en tu trabajo que no puedes convivir con ella pues mejor déjala déjese trabajo cámbiate a otro trabajo etcétera pero que puedas convivir con con tu familia bueno el otro punto punto número 3 hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza creado a imagen y semejanza de Dios el hombre como Dios trabaja y descansa el tiempo sereno del descanso y gozo de la fiesta es asimismo el espacio para dar gracias a Dios creador y salvador suspendiendo el trabajo los hombres recuerdan y experimentan que en el origen de su actividad laboral está la creación creativa de Dios la creatividad humana hunde sus raíces en el Dios creador descanso en Dios los hombres encuentran a su vez la justa medida de su trabajo respecto a la relación con el prójimo la actividad laboral está al servicio de los vínculos más profundos que Dios ha querido para la criatura humana el pan que se gana trabajando no es no es solo para uno mismo sino que da sustento a los demás con los que se vive mediante el trabajo los cónyuges nutren su relación y la vida de sus hijos el trabajo además es el acto de justicia con el cual las personas participan en el bien de la sociedad y contribuyen el bien común eso es lo que estábamos más o menos ahorita comentando y donde pues el trabajo que realizamos es con el fin de poder llevar un pedazo de pan a la casa y con ese pedazo de pan de la casa pues es nutrir a la familia a la esposa y poder dar una mejor este y pues tener una mejor relación o tener una mejor convivencia con la familia con los cónyuges con la cónyuge y pues en este caso tener una mejor pues ahora sí que una mejor relación algo que yo quisiera agregar a lo que está mencionando Christopher cuando dice nuestro trabajo y lo que influye en la sociedad y en el bien común es bien importante que si nosotros no estamos disfrutando de nuestro trabajo que nosotros no somos felices en nuestro trabajo lo más seguro es que eso se vea reflejado en nuestro desempeño si no estamos siendo felices si no lo estamos disfrutando si no estamos siendo buenos abogados buenos ingenieros buenos arquitectos buenos maestros entonces sería sano cambiar de un ámbito laboral cambiar otro trabajo si ese trabajo no me está permitiendo convivir con mi familia si ese trabajo no me está permitiendo o me está haciendo perder mi matrimonio mejor cambiar de trabajo porque recuerden que nosotros por ejemplo yo lo veo como maestra si yo llego enfadada enojada harta cansada que voy a esperar que mis alumnos aprendan lo mismo el doctor si llega todo frustrado si no si no disfruta lo que hace que le va a proyectar a sus pacientes recordemos que nosotros damos un trabajo y elegimos un trabajo porque nos gustó porque estudiamos una carrera porque nos sentimos afines entonces si eres un profesionista que está esperando ansiosamente la jubilación pregúntate que está pasando no estás disfrutando entonces mejor cámbialo pero disfruta sé feliz con tu familia sé feliz con tu trabajo y desempeñate de la mejor manera posible no nada más por ti sino también por lo que repercutes en la sociedad en general bueno como ahorita lo dijo si en nuestro trabajo no nos da el tiempo para poder convivir con la familia pues yo creo que lo más sano sería buscar otro trabajo y yo creo que con esa forma o con esa idea pues más o menos podemos decir que nuestro pues nuestra vida en general debe estar más enfocada a lo que viene siendo nuestra familia nuestra familia Dios nuestros seres queridos y no al trabajo recordemos que el trabajo es simplemente para es un medio para poder estar mejor con nuestra familia y no que pues prácticamente el trabajo sea nuestra familia ¿no? este ahorita vamos a ir a un pequeño corte y pues vamos a dar como quien dice casi ahí la conclusión de nuestro programa y vamos a tener unas pequeñas preguntas ahí para reflexionar ahí como familia y pues como trabajadores y en este caso pues igual que ustedes ahí comenten en sus casas como como les va como como les está yendo ahorita como familia y pues en sus trabajos y pues igual como es que mediten si van por buen camino o no lo están haciendo ¿no? vamos a un corte y pues Dios es amor y te ama muy bien hermanitos pues ya regresamos de este breve corte musical para los que no nos estaban escuchando estamos con el tema de el trabajo y su influencia en nuestro matrimonio ya estamos por terminar el programa lo único que vamos a hacer es dar unas últimas preguntas para que usted pueda reflexionar en casa la primera pregunta es ¿nos sentimos realizados en nuestra situación laboral? ¿nos sentimos realizados en nuestra situación laboral? ¿soy feliz como ingeniero como arquitecto como abogado como comerciante soy feliz como obrero soy feliz como recepcionista como cajera cualquiera que sea mi oficio plomero etcétera o mi profesión ¿soy feliz con lo que desempeño o no? el siguiente punto es dialogamos sobre nuestras experiencias de trabajo recordamos también el trabajo también hay situaciones que se presentan en el trabajo y el convivirlas también o el fomentarlas o comentarlas con la familia también nos abre una forma de diálogo con nuestras parejas y pues en este caso también como lo hemos dicho en el programa pues nos ayuda a fortalecer nuestra nuestra relación de familia el dialogar simplemente es como el pretexto o en este caso la pauta para empezar la conversación de nuestra pues de nuestra vida laboral de cómo nos fue el día de hoy o cómo nos fue en la semana con nuestras familias ¿no? entonces el aplicamos o hacemos el diálogo de las experiencias de trabajo en nuestras familias o en nuestras casas esa es la segunda pregunta y la tercera pregunta es ¿el ejercicio de la profesión entra en conflicto con nuestros vínculos conyugales y familiares? ¿tu profesión te trae problemas a tu matrimonio? ¿tu profesión te trae problemas con tu hijo? si es así te invitamos a que reflexiones en estas tres preguntas en cómo influye tu trabajo tu desempeño como profesionista o en tu oficio en tu familia y empiezas a hacer cambios porque recuerda que lo más importante siempre va a ser que estés bien con Dios con tu familia y con tu trabajo en ese orden Dios familia y trabajo ok bueno ya se nos acaba el tiempo del programa como ahorita comentó si no lo alcanzaron a ver todo el programa lo van a poder encontrar en unos minutos más adelante en la página de YouTube todo lo que te imaginas y algo más ahí pues en este caso va a estar este programa y pues los anteriores de aquí del canal de Montemaría si les gustó o quieren recomendárselo a alguien pues ahí lo pueden encontrar pues nosotros nos vamos a despedir de este programa por el día de hoy igual los vamos a dejar con la canción estoy pensando en Dios que nos pidió nuestro hermano Enrique Robalcaba y pues bueno con esto concluimos no sin antes decirles que Dios es amor y te ama hasta luego les damos las gracias por habernos sintonizado le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones esta ha sido una producción de la comunidad católica Nueva Expresión donde juntos construimos la cultura del amor continúe con la programación de Montemaría Radio y Televisión Radio y Televisión CC por Antarctica Films Argentina